No lo utilizo para ti, las cosas cambiaron No lo utilizo para ti, las cosas pequeñas, te quiero, te amas No lo utilizo para ti, las cosas pequeñas, te abrazo, te extraño La forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar La forma de tu ofrecer, es lo que es un vero, madre No puedo respirar, aquí me lo estás Oye mami, y todo eso es tuyo, ¿a qué lo compraste? El guayamero mamá, me quiere dar un pasito pa' traje El guayamero mamá, me quiere dar un venerito pa' ca' El guayamero tuve, mi madre me dijo a mi, que cantar y que bailar Mi madre me dijo a mi, que cantar y que bailar Pero que no me metiera, que camisa yo sepana El guayamero mamá, me quiere dar un venerito pa' ca' El guayamero tuve, mi madre me dijo a mi, que bailar Una bella un vieito, montando motocicleta Una bella un vieito, montando motocicleta El vieito le decía, no me toca la trompeta En el cuadradero tuve, dame un besito nena, un meleito pa' acá, un pasito pa' atrás, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, y el hombre muerto va a un día, se le para el pensamiento. En el cuadradero tuve, dame un besito nena, un pasito pa' atrás, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se agacha, se le abre el entendimiento, la mujer muerto se Basta ya lo que puedo bailar a usted, bailar a usted, bailar a usted, bailar a usted, bailar a usted. ¡Basta ya lo que puedo bailar a usted! ¡Basta ya lo que puedo bailar a usted!